¿Cómo va a ser el armario que voy a tener en mi casa? Le dice, espera, Tamar, todavía no compramos la casa y vos ya estás pensando en el armario. Y se resulta que estos chicos, Netanel y Tamar, con la familia, los padres, estaban así organizando, van a comprar una casa nueva. Los padres estaban sentados con arquitectos, con ingenieros, viendo los diseños, los planos de la nueva casa. Los chicos inclusive ya vieron sus habitaciones, pero no se construyó. Sin embargo, Tamar estaba muy ansiosa por su armario, donde va a guardar sus ropas. Y le dice al papá, papá, ¿podemos ir al carpintero a elegir las maderas, los colores para mi placar, para mi armario? Yo ya tengo definido cuántos cajones, cuántos estantes, dónde voy a poner cada cosa. Esperá, Netanel, esperá, le dice a Netanel, esperá, esperá, Tamar. Dice, pero ya no tenemos la casa y vos ya querés tener el placar. ¿Y cuál es el problema? Le dice Tamar. Dice, pero ¿dónde vas a poner el placar si no tenemos la casa? Entonces el papá, sonriendo, dijo, me hacen acordar al diálogo que hubo entre Moshe y Betzalel. Y la mamá de atrás se ríe y dice, sí, en eso estaba pensando. Los chicos miraban así asombrados. Entonces el papá le contó, dice que cuando Hashem le contó y le pidió a Moshe que construyan el Mishkan, primero le dijo, construyó el Mishkan, primero la casa y después construyó el Arón, que es el Arón donde van a Lujot, el armario donde van a Lujot, la menorá, el Mizveach. Pero ¿qué pasó? Moshe le dijo a Betzalel, primero construyó el Arón para la Lujot, el armario. Entonces Betzalel le dice a Moshe, pero Moshe, no tiene lógica esto. Primero se construye la casa y después van los muebles, después van las diferentes cosas, la menorá, el Arón, etc. Y si es más, le dice Betzalel, a Shem a vos no te ordenó que hagas primero el Mishkan y después los recipientes? Sí, es verdad, le dice Moshe a Betzalel, es cierto. Se ve que tu nombre, Betzalel, representa que es Betzel en la sombra de Shem, como sos muy cercano a Shem, vos quizás escuchaste lo que me dijo a mí a Shem, y en verdad así fue como hicieron. Primero construyeron el Mishkan y después construyeron los recipientes, el Arón, la menorá, etc. Entonces ahí dijo Netanel, ah, como yo dije, primero la casa y después los muebles. Y Tamar también se rió y dijo, bueno, yo por lo menos pienso como Moshe.